Voy a permitir que tú le llenes la cabeza de paja a la gente Ezequiel 28, señores, existe verdad, verdad, existe verdad circunstancial, y existe la verdad bíblica La verdad bíblica que aparece en Ezequiel 28, es que se está hablando de un vestido de espiritualidad Que todo lo espiritualiza, usted tiene el demonio del mojón, el demonio del inodoro Usted tiene el demonio en todos lados, todo lo quiere espiritualizar Mira, la biblia entera, todo lo que es un fiscal dentro de la... Pero hay un ministerio público hoy No, 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 es que allá arriba hay juicio Una locera del diablo que usted... No, déjame decirte Ya, ya, ya No, no aguanta, déjame hablar Ya, ya Corten eso, señores Me cansó, me cansó ya Esperen la segunda parte, pero... En medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos Dios levanta el ministerio Wester Paul Con un contenido contundente y edificante Debate Yo vine a hablar fuera de las escrituras Hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma Que no se les reflejan en la ropa Entrevistas exclusivas Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero No puede ser pastor Si no puede ser esposo Tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo Reacciones Pablo no estaba endemoniado Pablo tenía un aguijón, pero no estaba endemoniado Un mensajero de Satanás Que le daba su galleta Tú sabes que tiene que ver ese texto bíblico Esa liberación me había encantado hacer Predicaciones y mucho más Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Un canal para la familia Dios le bendiga y Dios le guarde Señores, otra vez Dos egipcios versus un judío No, 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 no ¿No lo hay? No, un egipcio Esto no está rapado en la cabeza Él tiene barba Yo tengo barba Pero él está rapado en la cabeza Él tiene barba Está rapado como rancés Sí, aquí le hizo a usted Y afectado como rancés Paraón Señores, paraón aquí Estiope Venimos a hablar hoy De un tema sobrenatural La espiritualidad Y la ropa Ay Dios, lo que le gusta Lo que a él le gusta Porque es lo que le gusta a él El casco es la más espiritual Es ropa, ropa, ropa Pero vamos a hablar Que tiene que haberse Con el mundo espiritual Para serle sincero Nosotros no queríamos hacer ese tema Es para complacer a Wendel Claro No, no, no El tema lo buscó León No quería hablar de otra Aguárate, Wendel ¿Y por qué bailaste fuera de cámara Cuando yo lo mencioné? Eso no lo grabaste ¿Por qué bailaste fuera de cámara Cuando yo lo mencioné? Y hiciste así, mirá ahí Ay, ay, ay Y hiciste así ¿Eh? Eso no lo grabaste ¿Por qué baila eso? Eso Eso tú no lo dices No, lo que pasa es que De la manera tan Tan romántica Que tú lo hiciste Oye, ahora Te me está pegando Te me está pegando Aguárate, güey Te lo hablando de romanticismo Aconseja a León Lo voy a bloquear ¿Por qué? León escribiéndome Estoy mandándome mensaje A las 2 de la mañana No, no Dice, conéctate León vamos a hablar León nada más me escribe a mí León nada más me escribe a mí Por si acaso Yo estoy cerca Él no me escribe Oye, ahora No, pero él no lo hace Todos los días Eso fue Eso fue una buena No, es que el amor No llega de la noche a la mañana Dios mío No es de la noche a la mañana ¿Para qué hable de eso? Dios mío No Yo lo estoy dejando tranquilo Por eso lo fogoneó en el video con Cabral Fogoneado ¿Sí? Lo fogoneó, fogoneado Yo no estaba ahí ¿Tú estabas ahí? ¿Tú estabas ahí? Tú estabas ahí Tú estabas ahí Los fogonees León, tú sabes que tú eres mío León, león León Te amo, león León, tú sabes que tú eres mío Simplemente entra en un conflicto Entre que hay Constantemente entre dos reinos Sí El reino de la tiniebla Versus el reino de la luz Aunque antes estos reinos Estaban todos juntos Separa luz de tiniebla Está lindo Claro Porque acuérdate que Me siento en ese cuervo ahora mismo La tiniebla es la ausencia de luz Una disminución de luz Eso Es por eso Que cuando se habla de tiniebla En el Génesis Se está hablando de un personaje Ya Explica Por eso es que Satanás Nunca O diablo Que el Señor lo reprenda Sí No es el rey de la tiniebla El rey de la tiniebla se llama maldad Porque Satanás parece como príncipe de la tiniebla Sí Y en donde hay un príncipe Hay un rey Hay un rey Ok Porque antes de haber diablo Había maldad Porque la maldad Fue la que convenció a Lucero A llamarse diablo Por eso Ezequiel 28 Es simplemente una analogía Pero no está hablando de Satanás ¿Cómo? ¿Cómo? Es una analogía ¿Cómo? Porque lo que está hablando es de un rey Ajá Entonces el rey El rey tiene todos los atributos de De un ángel Señores Es el problema con él El problema con él Que él le quita la espiritualidad Y le da la cosa Pero León Aguante Aguante Le voy a ayudar a los dos Porque No aguante Tú crees que el 28 es Satanás Y tú crees que no Vamos arriba Mira lo que pagó Aguante Pero fui Déjame ayudar a León Y te voy a ayudar a ti Déjame ayudar a León Y te voy a ayudar a ti Ajá Sí lo que pasa León te mencionó Que tenía atributos de querubines Y un querubín es un ser humano espiritual Sí Pero eso es un universo Pero en un nivel pechal Un nivel de rash Un querubín También era una imagen que se usaba Verdad Para imponer la potencia de un reino Algo que se fabricaba Claro Entonces Si se está usando un lenguaje mitológico Se le está aplicando a un hombre Pero León te está explicando un universo De lo que pudiera estar pasando Que el mundo espiritual Alguien está hablando del nivel soul Se está hablando bajo un nivel pechal Bajo la realidad No En el nivel pechal era un hombre Dame un segundo Dame un segundo No Mi pregunta es Espérate Déjalo Déjalo que fluya Señores Tienes razón Espérate 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 Esto es una nueva versión de Huete Hoy 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 va a haber rendazo aquí Dale Huete Fluye 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 Aquí el 28 Yo quiero que usted sepa Bajo una interpretación pechal No está haciendo alusión a Satanás Que en una interpretación soul Usted se lo quiere atribuir No es que se lo queremos atribuir Yo se lo respeto ¿Quién se lo quiere atribuir? Dame un segundo Por eso es lo que tú estás diciendo Tú me quieres espiritualizar Acuérdate muy bien Señores Era el rey que se le preparó un instrumento A un rey Eso no era normal Se le preparó un instrumento A un rey Lo mismo se hizo con Nabucodonos El día que nació El día que lo crearon Acuérdate que los reyes Que para ellos mantener un terror Para mantener un miedo Ellos mismos se hacían una deidad ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Le pasó lo mismo Cuya altura era de 60 Su anchura era de 6 codos Incluso le menciona Los mismos instrumentos Entonces tú me vas a decir a mí Señor Señor Es que yo no puedo permitir Que tú le llenes la cabeza de paz a la gente Tú me perdonas Tranquilo Vamos a entender No, él tiene razón Pero tú vas fluyendo Pero oye No, pero oye Está bien Pero Ezequiel 28 Señores Existe verdad Verdad Existe verdad circunstancial Y existe la verdad bíblica La verdad bíblica Que aparece en Ezequiel 28 Es que se está hablando De un bendito rey Entonces esa palabra No tiene espiritualidad Claro Igual que Pablo Pablo que está hablando De una jerarquía De soldados Sí Que está hablando Principados Potestades Hablando de algo Que se utilizaba en Colosia Pero entonces Él utiliza eso Y le mete la espiritualidad Por eso él dice Ah, pero entonces Pero entonces No es espiritual Lo que él está diciendo Pero mi amor Te estoy explicando Pero mi pregunta es La realidad bíblica Se está refiriendo Un rey Pero espiritualmente Hace alusión A Satanás Ok Pero ya que tú me vienes A mí hablar claramente Ok Y hablando La verdad bíblica Óyeme Óyeme Yo nunca le he faltado Aunque yo le haga dos o tres Aunque yo le haga dos o tres Me hagan dos o tres Y no me hagan pasar por idiota No, no, pero Me está tirando páginas Yo voy a Escúcheme Señores La nueva versión De Wester Paul El hombre Comiendo Biblia Y sorprendiendo Hoy Paja de coco No va a hablar Y si usted quiere Váyase Y métase a la página Del doctor Paulino Que le va a dar Una explicación más amplia Y ya Te voy a decir una cosa Mírame 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 Ok Un doctor En ley Usted le quita Usted le quita La espiritualidad Y la razón Y el porqué Por el cual La Biblia fue trazada Cuando Cristo llega a tu vida No viene a hacerte consciente De lo que tú eres consciente Sino de lo que tú eres inconsciente ¿Entiende? Está lindo lo que está diciendo No es que está lindo Es que es una verdad ¿Usted sabía del mundo espiritual Cuando estaba En su dedito y pecado? No Tú vivía Tú vivías Tú vivías Tú conocías La parte oscura La parte oscura Ok La parte contraria Y real A la parte oscura La estoy conociendo Y no la conozco todo Ok Porque yo estoy conociendo Mientras más yo me acerco Porque yo nunca voy a terminar De conocer a Dios Nunca Tranquilo Vamos a fluir en la conexión Vamos avanzando Vamos a la acelas Te la damos Como yo te dije Tiene niveles de interpretación Bueno Claro En el nivel de Peshade Y en el nivel de Rash Se está hablando Del rey de Tiro Eso es lo que yo le estoy explicando La Biblia dice Siendo tu hombre Te haces como Dios Se utilizó un mito Un mito babilónico Donde el dios sol Destrona al dios luna Que quería alcanzar su nivel Se lo aplicaron a él Porque él era arrogante Ok Pero que pasa En la teología cristiana Se lo aplican al diablo de los cuernos Y utilizan apocalipsis Donde dice El diablo arrastró Una tercera paz Y no entienden Que eso está hablando Es porque el cielo Representa a Israel Las estrellas A los hijos de Israel Y el diablo a Roma Quien arrastró A la mayoría de las estrellas O sea Mató muchos israelitas Ok Eso es un nivel Pero entonces Vamos a cambiar de tema Porque estamos en Chihuahua No Lo que fue Que se enchivo fue No Yo estoy enchiva Lo que pasa Es que yo te bajo una pregunta A ti Ay, ay, ay A la pregunta Es que tú te metiste Para la onda Yo te bajo una pregunta Una pregunta de león Cuando Cuando la biblia dice Ajá En la piedra de fuego Estuviste ¿Dónde era que estaba El rey metido ahí? Dale No, ningún Eres tú No No, pero ahora Tú tienes que hacerme Esa analogía Y tienes que Sincronizarme eso Con la vida del rey En Edén Estuviste ¿Cuándo ese rey Estuvo en Edén? Déjeme Déjeme responderle Porque va a tener que Señor Hoy yo soy Un mediador No, no Cuando tú lees Por ejemplo Un capítulo anterior En Ezequiel 27 Aparecen ciudades Llamadas Edén Se cree que ese rey Había conquistado Esas ciudades Sí Lo de la piedra de fuego Hermano mío Eso lo va a contestar León 7 No, recuerda Las piedras de fuego Se considera Se cree Que en aquellos tiempos Se utilizaban ciertas piedras Para adivinaciones Y cosas así No sé si ese es el contexto aquí Pero se usaban piedras Para adivinaciones No, pero él no está hablando Desde afuera Dice Estuviste La palabra cuando dice Tuviste Él tuvo adentro De la piedra de fuego Haciendo referencia De que el ser De quien se está describiendo ahí En el nivel elevado Podía vivir dentro de los soles Y que no sabe Que no hay un sol Sí, el espíritu del sol León Dame un segundo León Tú sabías León Que existe algo Que se llama Patrón de seguimiento Ajá Míralo ahí Que él no me va a dejar hablar El problema Que no me va a dejar Usted me dejó hablar Hoy ustedes están en pleito Déjenme sentarme en el medio A mí No, no, no En el medio Porque es que ustedes están hoy Tú sabes lo que es un patrón De seguimiento Por ejemplo Cuando yo te digo a ti Observa Mira cómo hay un Mira cómo está la Virgen de Guadalupe En esa nube Aunque note Ya tu cerebro Ya dibuja Donde no hay Lo que pasa es que tú tienes Un nivel No tienes que ver eso De espiritualidad Que todo lo espiritualiza Para mí todo Tiene el demonio del mojón El demonio del inodoro ¿Quién? Usted tiene el demonio en todos lados Todo lo quiere espiritualizar ¿Cuándo? Claro que sea Mira La Biblia entera Todo lo que aconteció en la Biblia A mí lo que me da Es que de manera pesar Y se está interpretando Para darte una enseñanza espiritual Ay mi madre Me voy de aquí hermano Mira yo No te vaya Oiga eso Señores Aguanta Vamos avanzar Vamos a cambiar ese tema Porque ese tema Vamos a tener otro Que No Olvídense de ropa Olvídense de ropa Y vuelta Vamos a ripi esta vaina aquí A mí tú A mí tú No me voy a dejar mí así Vamos a pedir esta vuelta aquí Olvídense de ropa Vamos a ripi esto aquí Para que no agarramos Y nos tiramos Y te van con la cabeza A los tres Como yo manejo Los dos de los dos Dejeme aclararlo Dejeme un segundo Ahora vamos a hacer una pregunta Cuando a fin se te habla De Hashatán O de Satanás Tu cerebro espiritual Dibuja un ser con carne No un ser No, no, no Es que no hay un solo diablo Es que no hay un solo diablo No hay un solo Ahora no hay un solo diablo Ahora si es verdad Hay mucho Es que Hashatán Es un título Y por eso Por eso Cuando los demonios Se manifiestan En cuanto al cuerpo Dicen yo soy el diablo Yo soy un Hashatán Yo soy un acusador Si no Incluso déjeme agregar Un poco más Esos son títulos Incluso Por ejemplo Si existen tres tipos de Hashatán Es Hashatán interno Que se llama concupiscencia Los deseos pecaminosos Si Es verdad Ese es uno Cualquier cosa que se interponga En el medio Por ejemplo Si yo voy a salir de mi casa Y la puerta se cierra Es un Satán Porque se está oponiendo Ahora Hashatán Con el artículo Él Es un ser espiritual Que nos acusa El que acusó a Job Es un ángel Que es un fiscal Dentro De la De Ahora hay un ministerio público Ahora No, no, no Es que ahí arriba hay juicio Una loquera del diablo No, déjame decirte ¿Qué le preguntan? No, no, aguanta Pero dejo de la playa Ahora no se vale la interpretación ¿Qué le preguntan? A él Satán Con el artículo Él Que es especial Es un ejército De ángeles Que nos rodean Que llevan apuntes Para acusarnos Son fiscales Ese que subió A la presencia Donde Dios Y acusa Dios mío Dale Ese que subió a la presencia De Dios Y acusó a Job Eso es un ángel Que Dios lo creó Con ese propósito Y al final será destruido Porque no habrá quien acusar Él nos acusa Ese uno de los satanes Te hablé del satán interno Llamado concupiscencia Que Pablo le dice El mal que habita en mí Yo estoy de acuerdo con eso Ese otro satán Y cualquier cosa Que se te presente Ya sea ángel o demonio Pero se te olvidó El que fue A atentar La parte biológica De Jesús Su parte híbrida humana Eso no Ahí me voy a meter ahora Ese que dice Que dice Que dice nuestro hermano León Por ejemplo Puede ser un demonio O puede ser un ángel Pero ejercen la función De un satán Por ejemplo Cuando Balaam Va a maldecir al pueblo de Israel Dice la Biblia Que el ángel de Jehová Se le puso en el camino Como obstáculo La palabra que se usa En el hebreo es Ha-Satán Como un satán O sea el ángel de Jehová Operó como un satán Igualmente Hacen los demonios ¿Por qué? Porque su función es Como el título Exactamente Como un título Voy allá Es igual Cuando Dios estaba buscando Quien iba a inducir acá Para que vaya a la guerra Se apareció Un espíritu Neutral Que ni era de mentira Y ella dijo Él hace una función Yo seré No es que él era espíritu de mentira Yo seré espíritu de mentira En boca de los No, no, no León hay que dársela Se la doy ahí Buca aire Buca aire El aire gratis Señores Wester Para nueva versión Los tres boqueteros Se lo dijimos Es que una nueva versión Es que eso siempre estuvo Lo que pasa es Y nosotros Debloqueamos este Pokémon Gracias Dios mío Que debloqueo Síganos para más consejos mentales Damos un abrazo Porque eso no lo pudo hacer nadie Nadie Tengo debloqueado a Wester Señores Hemos debloqueado a Wester Increíble No, tiene que hablar suave Porque después dice Que lo estamos analizando Porque tiene unos seguidores ahí Es con inflar rojo Que miran este contenido Y amenazan Y una vez dicen Me voy a desuscribir Ellos no son miembros Ellos son suscriptores Sí, suscriptores Porque si fueran miembros Nunca han dado un tablazo Hay un grupo mirando este video Pero hay mucho bueno No ponen Super Chávaro No, no, no Suje Sánchez nada más le pone Super Chaleón ¿Quién? Oh Suje Sánchez Suje, ¿qué pasa? Pero Paje Coco está aquí también Wester está aquí también No le pone Super Chávaro a uno Esa gente no le pone Pero no Suje Suje estaba aquí Me hizo un pecado ¿Es verdad? Ay Ah, pues no te quedas No, no te quedas No, no Un tablazo físico te dijeron Disculpámonos Disculpámonos Pedimos perdón Humildemente Te amamos Suje Te amamos Señores Te voy a dejar mi número en el comentario Le voy a decir esto a ustedes Mis amados que están ahí Cuando tú desconectas La espiritualidad de las cosas Tú lo vas a hacer simple Y sabe por qué lo vas a hacer simple Porque Recuerda que nosotros andamos de un Dios simple Nuestro Dios es espiritual ¿Y qué tiene que ver la espiritualidad con la ropa? Porque tú fuiste el que metiste el tema de la ropa No, 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 no Usted se volvió teólogo, exégeta y erudito Así que vamos a seguir ahí Pero vamos a fluir para otro lado Ya eso está enchivado Así que relájate Señores, entonces La Biblia todo es pechada Según mi hermano exégeta Todo es pechada La salvación es pechada La guerra espiritual es pechada Todo es simple Así que todo lo que hemos enseñado en este canal No, no, no Agarre Agarre Ay Dios mío Y bote todo eso Porque ahora vamos a vivir un anhelio simple Tranquilo Y tranquilo No, no, así no Porque la razón es que este hombre Por eso es que está tan seco como un rabo de yuca Está seco como un rabo de yuca Déjame darte un dato No me da uno Déjame darle un dato Señores, tengo media hora aquí Y no me dejan hablar Está bien ¿Para qué me invita? Déjame darte a hablar Está bien Los Tremosqueteros se dividen ¿Qué usted? ¿Último video de Los Tremosqueteros? Habla Último video de Los Tremosqueteros Habla que yo te voy a decir ahora Habla Entonces para ellos todo es fecha Para ellos no Para los de esta gente Que están haciendo su vuelta Y yo no estoy en contra de la teología Porque tengo teólogos muy buenos En mi arsenal profético ¿Sí? Pero tú no puedes venirme a decir a mí Que todo era figura retórica Que todo era fecha Que todo aquello Entonces Dios mío ¿Qué sentido tiene uno servirle a un Dios sobrenatural? Pelín o vejo Cuando todas las cosas que él hace son fecha Tú me puedes dejar darme una... Escucha esto Yo soy juez hoy Hoy paja de coco es juez Wester es fecha Después me dejes prestar a la león Viva Jehová Nunca dije Nunca dije Esto está grabado Yo te voy a devolver pedacito Y eso es lo que tú vas a decir Déjame rectificar Cuando me referí A que todo es fecha Utilice la palabra fecha Para decir Que todo es simple Que todo es el principio No, no Que todo pasó De manera literal Aunque en su... Aunque muchas de las cosas Tienen su sol, suderal No, no, no Hubieron experiencias espirituales Por ejemplo Como el caso de los hijos de Coré Eso fue una experiencia que pasó ayer Pero es algo que también trae una enseñanza espiritual En este tiempo Por ejemplo También el mal se dividió así Fue en la mente de Moisés Nada más Oye, ellos pasan en Yola Del otro lado Oígame, oígame El mal se dividió en la mente de Moisés Fue y ellos pasan todito en Yola Había un tipo ahí buscándosela En el mar rojo Que cruzaba la gente O sea, la historia de Dios Ay, ay La historia de Dios Mira No, miren ese mar Déjame abrir un par de ellos Tú no le puedes quitar los atributos sobrenaturales a mi Dios No se lo puedes quitar, Dios mío Aguanteme Dios Usted como maestro Que usted sabe que he estudiado Y también leo Mira La revelación, León Es la iluminación de la información que tú tienes Tú no me puedes traer una revelación Carente de información Me explico Por eso es que usted siempre tiene que estudiar lo básico Antes de usted entrar a la interpretación sobrenaturales Segunda de edad o el 6.14 No, segunda de edad o el 6.14 No, y es una realidad Yo tengo que estudiar lo básico Porque yo no puedo venir a meterte una revelación Por ejemplo, hay gente que dice Que no, que a Daniel no se lo comieron los leones Porque los leones es los que comen carne, no comen espíritu La Biblia no me dice eso La Biblia dice que un ángel le cerró la boca a los leones No me habla ni de carne Ni me habla a mí de espíritu Yo tengo el nombre de ese ángel Si tú me vienes a mí No No, pero tiene su nombre Yo tengo el nombre de ese ángel Yo también tengo el nombre del ángel que movía la segunda El capítulo 5 de Juan Entonces Rafael significa Rafa Ángel sanador Por eso era que cuando movía la agua Pero tu Biblia no dice que se llama Rafael Espérate Espérate Entonces, ¿por qué ese bendito ángel? Tú lo puedes sacar del pechá Del pechá lo que dice ahí Para espiritualizarlo Y dale un nombre que no está ahí Y eso si yo te lo puedo creer Sí, porque lo que estamos leyendo en Ezequiel 28 No me está hablando de ángel Me está hablando de un bendito rey De un querubín Acuérdate Pero se te acaba de explicar El término de querubín Yo sé Y acuérdate también que la palabra ángel Tiene que ver también con un mensajero Y también yo quiero que usted No, no, es que él no habla de ángel Para usted interesa Permiso Es que él no habla de ángel Para usted empezar un versículo Tiene que irse Al contexto simbólico Mi pregunta es Habla de ángel Oiga señora Aguántese Y al contexto literal Habla de ángel Entonces en la Biblia Dame un segundo Es que tú me estás explicando cosas Que tú tienes en tu mente Habla de ángel La Biblia Pero que si Ezequiel 28 Habla de ángel Pero permiso Te dije a ti que no habla Habla de querubín Pero está bien, ok ¿Qué se te explicó ahora? Un ángel y un querubín no es lo mismo Vamos al contexto Pero es que un ángel y un querubín no es lo mismo Te falta cultura hebrea Un ángel Un ángel Un ángel y un querubín no es lo mismo Te tiene que irse a su contexto cultural ¿Eh? Un ángel Ahora él me va a comparar Una aguja también Cuando habla de la puerta de ángel No, no, no Un ángel Un ángel Un ángel Señores Tú sabes que era el acta de los decretos Pero aguante Yo a Esther ya Pero bueno Explícale Él tiene Él tiene un arsenal de información Bueno Que me lo quiere dejar caer a mí Como que yo soy Como que yo vine en pan para empañar para acá No, yo no estoy diciendo eso Pero es que tú quieres comparar Pero tú Pero tú El conocimiento del otro Señores ¡Alta gracia! Tú no tienes poder Todos los versículos bíblicos Tienen contexto cultural Contexto histórico Y contexto simbólico Excelente Tienen que estudiar La realidad de lo que se estaba viviendo en el momento Sí Mira, por ejemplo En el capítulo 5 del libro de Marcos Te habla de un gadareno Tú sabías que en esos tiempos No querían saber de ciertas regiones de Gadara No se quería saber Y por eso tuve Mira Es que tú me estás hablando de todo lo que tú estás aprendiendo Yo quiero que tú me des la revelación de lo que tú sabes No, todo lo que tú estás aprendiendo No, todo lo que yo aprendí Que yo no lo exponga aquí Y que me haga el papel De muchas veces como ¡Ay! ¿Cómo va a ser? No, no, no Yo no Ok Por eso voy a dejar el papel de idiota Voy a tener que dejar el papel de idiota Porque se me ha confundido con eso Hay que irse al contexto cultural Ok, ok Pero aguanta No hay forma de interpretar un texto Si usted no se va al contexto cultural Esto es el que hable maduro Esto es el que hable Esto es Bueno, aguanta Aguanta Que no estamos fluyendo El tema cerrado El tema cerrado Vamos a seguir Con la ventana del mundo espíritu ¿Bajo qué contexto David? Pero es que me está buscando muchas cosas Que no están aquí en el tema Vamos al tema Vamos al tema Vamos al espiritual Vamos al tema Yo solamente quiero Que me va de una vaina a mí Yo solamente quiero Es que ustedes entiendan señores Y me digan a mí Solamente Un querubín y un ángel Es la misma cosa No es lo mismo Ya Ya yo ya Adelante Señor director Vamos al tema Vamos al tema Señores Es clarifica por favor Desde dos perspectivas La sobrenatural Y la natural Es clarifica eso Porque yo sé que Voy a clarificar eso Y seguimos avanzando Con otro tema Porque estamos enchivados Estamos enchivados En el Deja lo que corra Deja lo que corra El video Que ya estoy por ajo el caleón Aquí hoy En el nivel cultural En el nivel cultural La palabra querubín Era un cargo Como un guardián Ahora en el nivel espiritual Un querubín Es un ser protector De guerra O sea Tiene dos Tiene dos connotaciones La natural Yo te tengo una pregunta ahí La natural Por ejemplo Que yo te estoy guardando A león en su casa Yo soy su querubín Yo soy quien lo protege Entonces Dios necesitaba Guachimán cuando Isaías Habían querubines Serafines Eran serafines Eran dragones No los serafines Los serafines Los serafines Son dragones No eran querubines No los serafines Oye por qué Te voy a explicar por qué Pero déjalo que fluya No, no, pero aguanta Te dame explicarte por qué Estaban ahí Oye por qué A Satanás le están diciendo Querubín protectó Eso y que estaba en el cielo Relájate Entonces él era guachimán de Dios No, aguanta Es otra cosa Hablando de los serafines De los serafines de Isaías Capítulo 6 Escúchame Te estoy diciendo Los serafines Viene de la raíz Seraf Que significa quemar Eran quemadores Cuando tú ves que una palabra Termina en im, serafín, querubín Es porque está en plural La función de hierro Es quemar a los intrusos Que entraban al lugar santísimo O sea, cuando tú ves que decías Y salió fuego de Jehová Y los consumió Eso era lo que hacían los serafines Consumían Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la antigüedad La gente tenía la capacidad De salirse de su cuerpo Y su alma Trasladarla a lugares celestes Entonces, aún en los lugares celestes Esa capacidad todavía está aquí Lo que pasa es que no se enseña En la ecuelita bíblica Yo aprendí Y difícil que se hable Entonces, esas nechamot Que se salían de los cuerpos Y trataban de introducirse A los mundos celestes Esos ángeles serafines También las consumían Por eso se llaman Consumidores serafines Y eran almas especiales Exacto De fuego Incluso se cree, León Se cree que cuando un serafín Consumía El serafín se consumía Automáticamente O sea, si yo como serafín Mato al que está ahí al frente Automáticamente El fuego también me consumía a mí Se creía en la antigüedad Sí, porque Es un misterio Lo que pasa Mire, por ejemplo El asunto Del que nosotros llamamos Hasatán O el que decimos El diablo Que esos son títulos Pero Luzbel No es un título Luzbel es un nombre Está entendiendo El portador de la luz Es un portador de luz Entonces Mira lo que tú estás hablando Que él era Querubín protector Como estamos haciendo La analogía del rey En la comparación Con el tipo aquel Está entendiendo Pero Como yo decía en estos días Ok Todavía no hay diablo Ese querubín protector Es que se va a convertir En el diablo Entonces ¿Dónde toma fuerza El nombre de protección? ¿Proteger a qué? ¿Y proteger de qué? La respuesta es simple Si la maldad estuvo Antes que él Quiere decir Que nosotros Estamos Peleando una guerra Que nos tocó Para la creación De esta dimensión En otras creaciones Y en otras dimensiones Existen otro tipo De combate Donde se pelean Con otros asatanes Con otros acusadores Porque recuerda Es que yo En mi mente Escúchame En la mente Que yo tengo Acerca de La divina divinidad Del creador O lo que yo he podido Alcanzar No puedo pensar De que Dios Cree algo Que luego se le convierte En un problema Satanás nunca va a ser El oponente de Dios Siempre ser el oponente De la iglesia No estoy diciendo No, no Es el escenario De no Es una falta de respeto Lo de este hombre Es una falta de respeto A Dios ya Tú vas a decir Que un Dios tan grande Esta sobrenatural De que nada más Dice todo el mundo Y nosotros Y ya y acabó Bueno No, no Hay más mundo Por eso la palabra mundo En hebreo es Olamin Mundos Que significa Ocultos Ocultos Hay más galaxias Hay más galaxias Yo le entiendo Todo eso Pero como yo nunca he ido allá Y yo no soy astronauta Yo voy a investigar Yo estoy investigando De leones De híbridos De ayayines De nefilis A esa gente No le importa esa vaina No, a ellos Es que a ellos Tiene que importarle No, tiene que importarle A mí no me importa Que se quiera Que sea sataná O no sea Yo estoy tratando de Expresar la realidad Que habla En la Biblia Que una persona Bajo una interpretación La quiera divinizar Para atraerse No, no, no No, no Ya es otra cosa No, no, no Si es palabra de Dios Y no es divina Oye Si es palabra de Dios Y no es divina Entonces es palabra de hombre Muéstrame una palabra de Dios En la Biblia Que no sea divina Es que la Biblia Entere la palabra de Dios Pero tú estás diciendo Que yo quiero divinizar Entonces ¿Cómo tú le quitas? Tú te lloras Te entierras Vas a tu funeral ¿Qué es lo que tú vas a hacer Por fin? Pues yo sabía Es que León Señores No podemos ¿Qué te digo? Vamos a soltar Yo voy a dejar así Porque por lo menos Añade algo positivo No, no, no Lo que pasa es Vamos a dejarlo así Porque es que Siento 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 Que estoy hablando Con otra gente Y no contigo Se transformó ¿Cómo así? Siento que no he vuelto El que está ahí Ah, pero El problema es que Ese tonito Y esas cosas Como que lo he visto En otro video Oye Vamos a fluir Vamos a fluir En el tema Adelante Señor Presente el señor Vamos a fluir En el tema Que hablamos En el original No No Es que no podemos No Hacer silencio Sabien No Quiero que me vaya No A ese nivel De comparación No, no Tú estás Tú estás En el zongoleo Y tú sabes Que Tú sabes Que el hombre Tiene la vuelta Y los códigos Supreme No 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 lo que yo quiero Que tú entiendas Es que Pierde sentido Si nosotros Servimos un Dios Sobrenatural Pierde sentido Señores Que nosotros Quedamos Yo no dejo De entender Lo natural Lo pecha Si Pero entendiendo Lo natural No me va A prohibir De que yo sea Embarazado Por el esperma Dentro de cada palabra Lo que pasa es que Muchas veces Buscamos divinidad En una interpretación Bíblica Que no la conlleva Ahora dime Ahora dime Dime dónde no la tiene Ahora dime Dime dónde está la divinidad Cuando tú vuelvas Y pones otro huevito Lo voy a romper El problema aquí es que Estamos arrastrando Una doctrina de Zoroastra Pero es que tú fuiste Que tocarte ese tema Nosotros no íbamos a hablar De eso Pero déjame hablar Para mí aclararte Déjame aclararte Zoroastra Zoroastra era un profeta antiguo De ahí es que nace La idea del Satán Con cacho y con cola Que luego la toma Dante En una de sus obras Llamada la Divina Comedia Y Dante hace una imagen Del infierno Y con ese Satán Con un tridente y una cola Que luego la adopta La iglesia cristiana Imaginándose que ese fue Que le hizo la guerra a Dios Él la adoptó Yo no sé si le adoptó Yo te estoy explicando Para que salgamos de ese enchive Para que salgamos de ese enchive Aunque los querubines En su forma anatómica Tienen forma de becerro Sí, sí, sí Tienen alas De águila En su forma De toro Son quimeras Son quimeras Pero tú le tiraste a costo Porque Es por la cultura Es la cultura Y es en el término pechá En el pechá del hebreo En realidad Israel lo copió De Babilonia Esa imagen No soy muy interno Para toda esa cosa Escúcheme Para ver si Lo puedo equilibrar A los dos No sé para acá Nos metimos aquí Entonces ¿Qué pasa? La iglesia La iglesia Cuando lee Apocalipsis Dice que el Satán Se llevó Una tercera parte De los ángeles Del cielo Recuerda que cuando Dios Cuando Dios le habla A Babilonia Cuenta las estrellas Del cielo Así será tu descendencia Las estrellas Representan Recuerda que lo dice Las estrellas Representan A los ángeles Ángeles Usted y yo somos ángeles Porque somos mensajeros Eso es un título Entonces El Satán Que está hablando Apocalipsis Es Roma Que Roma Entra al cielo Que viene siendo Israel Por eso las estrellas Del cielo Representan Israel Esa es la promesa Que se le hace a Abraham Y Roma Mata La tercera parte O lo O lo La expatriación Para Hay un escritor Llamado Iván Barchu Que escribió Un libro entero Del apocalipsis Que tiene una interpretación Diferente a la que tú Estás dando No pues está mal Lo digo yo Sinceramente Porque tú me estás No Dame explicarte Te estoy diciendo Para que no Con una verdad absoluta No lógico Porque hay gente Que te van a dar algo Diferente a lo que tú Estás dando Ok Es que yo no hablo De algo que yo no te aseguro El punto aquí Es que me están interpretando Apocalíptica En nivel pechá La iglesia agarra Apocalipsis Ese capítulo en especial Que me parece que es el 21 No me acuerdo bien Y dice que la mujer es María Y lo toma en un nivel pechá Donde el diablo Se le levanta a Dios Y lo agarra Y dice que María Y que el hijo Es la descendencia De la iglesia Ok No vamos ampliando ahí Pero óyeme Lo toman en un nivel pechá Y dicen que el diablo Le dio un golpe de estado A Dios Y no entiende Que Juan Está enviando un mensaje Escriptado Porque está en la isla De Patbos Y todo lo que va a salir De ahí Roma tiene que leerlo Entonces como los judíos Comprenden su cultura Saben que es el diablo Saben que son las estrellas Saben que es el cielo Porque a Abraham Se le hace esa promesa Cuando ellos leen Cuando Roma lee Y dice Juan se está volviendo loco Me está hablando De Zoroastra Oye Este tipo está atrás Pero cuando los judíos Lo leen Dicen que no aguanta Ya entendemos Apocalipsis es un libro De esperanza Diciéndote Lo que Roma causó Lo que el mundo nos ha causado Que es el Satán De Israel Todo lo que se lo pone Israel Roma es ese Satán Ellos lo que dicen Al final viene Cristo Y Cristo va a restaurar Hay esperanza Viene la Nueva Jerusalén Tú vayas a Bucabeza Para Italia No lo busques No yo te estoy aclarando Porque es que Apocalíptica Tú no me lo puedes tomar Literal Y es el problema De la iglesia Entonces se ha creado A un diablo Que le hace guerra A un Dios Que ni siquiera Los ángeles lo han visto Porque está La esencia Inmanifestable de Dios Que no hay ser humano No hay ángeles No hay intelecto creado Que lo haya visto Cuando tú me hablas De Dios Tú me hablas De Elohim Que es una chispa De ese ser infinito Y esa sola chispa Creó el universo Y todo lo que existe No te metas por ahí Déjalo ahí No te estoy diciendo Para aclararte Que es imposible Que un ser creado Le haga la guerra a Dios Entonces aquí Lo que tenemos Es un problema interpretativo Entonces Está bien Ok Vamos Ahora soy yo Ahora soy yo Sí Yo te lo voy a de pelu Ya Mira Hay versos Que no tienen un Sod Per se Tú le agarras Su nivel literal Lítido Ok Ahora para tú Meterle un Sod A Ezequiel 28 Yo agarro la cultura De que está hablando Ezequiel Ezequiel me está hablando De que había un Pero tú no se lo sabe Explicar Y él tiene su razón Y tú la tuya Pero yo voy a equilibrar Ambas razones Yo no se lo estoy quitando Yo lo que le estoy diciendo Exactamente Para que me vaya a entender Y no me vea A mi modo arrogante Simplemente le estoy diciendo A él Que literalmente Sí, sí, sí Se habla del Está hablando Modo arrogante Activado Del rey Ahora Que la iglesia Lo haya adoptado Por mucho tiempo Porque el problema Es que hay cosas Que la mayoría Lo dicen Y se convierte En un paradigma Un paradigma Es una suposición Compartida Pero el problema Es que tú Lo que me estás Enseñando Las cosas Que tú has aprendido Como que eso Es parte de un relleno De este video Yo no quiero Que tú me des Tanta vuelta Aquí el tema Ya El querubín caído Aquí el tema Lo que se habló Es aquí el 28 Después lo temo eso Porque Pero mi amor Pero si Yo tengo que hablar Pero lo que tú Estaba de pedir Tal como real Escúchame Tal como real Lo habla el texto Yo no puedo venir De allá para acá Traer una información Extrabíblica Planteada por una idea Que desde mucho tiempo Está navegando El hecho de que Se esté hablando De un Por ejemplo El hecho de que En la iglesia Se recolecte Una cuota En los días Caballeros No significa De que eso sea bíblico Pero tampoco es malo O sea No es malo Que tú digas Que eso sea el querubín Pero tampoco es malo Que yo diga Que se habla Del rey de tirón ahí Ok Ya sé lo que te estoy diciendo Mira Respetando al ministro Presente La eminencia Que está presente Respetando al siervo De Dios también Otra eminencia Ok Una eminencia Media rara Pero no sabes Pero una eminencia Hay que amar Hay que amar El egipcio vino Dale león Oye Oigan esta vuelta Ok De donde salió La idea De la expresión Salió De algo real Porque cuando a ti Te comparan con algo Que es mentira Te están diciendo Que tú no eres nada Yo estoy de acuerdo Pero déjame respirar Que es gratis El aire Entonces Cuando estamos viendo La comparación Que le hacen al rey Es porque la comparación Es algo real Porque los que están comparando Tomaron algo real Para andar Porque yo no te puedo comparar Con una mentira Pero es que desde que yo te hago Una comparación Y use algo que es mentira Para compararte con eso Ya yo te quito la verdad Déjeme equilibrarse Y lo único que hace A una verdad verdad Es que ella se sostenga En sí misma Y nadie tenga que defenderla Déjeme equilibrarse Oigan ahí Por eso Cristo dijo Yo soy Lo que dice el león Recuérdense que en Babilonia Creían en sus dioses Para que tú entiendas El nivel de león Entonces Ese mito De Benzahar Que es la palabra mito Yo creo que es mentira Para los babilónicos No, este mito Es lo que significa El misterio, mito Mira, porque Óyeme lo que pasa Para los babilónicos El dios a que tú y yo Le servimos Es un mito Para ellos Sus dios Era su realidad Cada cual tiene Su propia realidad Entonces para ellos El dios sol Que viene siendo El lucero de la mañana Esa era su dios principal Entonces el dios luna Le quiere dar un golpe De estado a ese sol Y por eso es reducido A polvo Entonces ¿Qué hace Dios? Dios le dice Mira hijo de hombre Levanta indecha Contra el rey de tiro Le manda Ezequiel Ezequiel va a utilizar La historia Que Babilonia Cree que es La realidad Del momento Lo mismo pasa En Apocalipsis En la iglesia de la odisea Utiliza la realidad Del agua potable Que llegaba Allá que era activa Y provocaba náusea Y por eso es que Él utiliza Lo vomitaré de mi boca Él planteando una realidad Pero con una verdad Sí pero Es con una verdad Ahora voy Nunca Nunca Dije No Que suena lógico Era una verdad Pero mire la verdad Que él me está planteando La verdad De un dios sol Y un dios luna Pero la verdad Que tú me quieres plantear ¿Cuál es? De un escenario ¿Cuál es? De un tipo que está en el Chile Le estoy diciendo a Los Ángeles Este tipo cree que sabe Y te empezó a contratar No, no, no Porque León no estaba en esa área No, no, no ¿Cuándo yo dije eso? No, no Ahí es que tenemos el en Chile ¿Cuándo yo dije eso? ¿Cuándo yo dije eso? Déjalo fluir ahora Ahora déjalo fluir Jehová, gracias Yo lo que le estoy diciendo es Es que una verdad Que no se... ¿Te vas a pedir amores? ¡Tómela niña y véntalo! O sea, puede besar a la novia Es que no quiere ir por juez civil Puede besar a la novia Lo que pasa aquí Mi salvador hermano No deja de tener su fuerza espiritual Siempre la va a tener Sí, incluso de León Le voy a añadir a eso Dios lo que quiere Es maltratarle la arrogancia O sea, no maltratarle Es tumbarle la arrogancia Al rey de Tiro Porque Dios le está diciendo Yo te he puesto en tal lugar Yo te di este reinado Y mira, tú te crees un dios Incluso cuando los discípulos Vienen donde Jesús Y le dicen a Jesús Señor, miren tu nombre Echamos fuera demonios Y Jesús le dice Miren, yo vi al diablo caer del cielo Es porque era una expresión Que se usaba comparativa Para expresar Cuando alguien se hacía orgulloso Y Dios lo humillaba Pero lo que Jesús está diciendo Es una verdad Que él sí lo vio caer del cielo Como un rayo Yo no, yo no, no, no No, o sea Lo que estoy diciendo es que Todo lo que es pecha Está sustentado sobre algo espiritual Sobre algo espiritual Entonces ya el video se acabó aquí El video no se ha acabado Yo no quiero que tú Terminen tu conclusión Si la comparación que se está haciendo Del querubín Tiene realidad para ti En el mundo espiritual O solamente fue un relleno Que Dios le dijo Relléname eso ahí Para que él crea Y háblale de un No, tiene una realidad Entonces cuando le hablo El rey Tiene una realidad En el mundo espiritual Mi pregunta es Mi pregunta es Entonces Tranquilo El mensaje para quien era El desequil 28 Para mí o para el rey Para el rey No verdad Era para el rey Era para el rey No era para mí Yo lo cojo Lo interpreto la historia Busco divinidad Busco conexiones Y hago mi tesis Y de ahí Comienzo a construir mundo Pero respira No he terminado Termino Entonces si tú eres el rey ¿Cómo yo le voy a hablar A un rey Que no tiene conocimiento Del mundo espiritual Ni sabe de Hasatán Y le voy Y lo voy a comparar Con cosas que él no conoce Ahí es que voy La realidad Que se estaba hablando ahí Es la realidad Él sí tenía conocimiento Porque Los babilonios Tienen las fuerzas Las conexiones espirituales Por los Yo les digo Por los sumerios Porque eso Si fue tu día De monología sumeria Porque la cultura espiritual De los babilonios Es de los sumerios De los antiguos sumerios Está entendiendo Que son cosas muy Escrituras muy Antiguas Si tú quieres Estudiar los papiros Uniformes Cuando tú puedas Para que entiendas Si tú quieres La historia Para que te vaya Más allá de allá Entonces Oye Los papiros Uniformes Papiros Uniformes Ah Oye Entonces Eso te va Te va a dar Otra luz Referente a las historias Y por qué se usaban Eso Pero yo creo Todo lo que usted Está diciendo Yo lo creo Yo me lo como así Tranquilito Y normal Ok Aliméntate Nutrate León Pero yo quiero No me les quiten La verdad al diablo Porque entonces Hay pila de gente Que va a decir Que el diablo Existe ahí Hay pila de gente Que va a comer Una ignorancia Ahora Porque ustedes Están Quitándole Una realidad espiritual A algo que Quiso hacerse Con una introducción Literal Porque es que hay Realidades ¿Me están entendiendo? Pero Decirle al rey Tantas cosas Y me imagino Que arriba Decir ¿Qué es lo que tú Me estás hablando? Porque yo no sé Quien es el diablo Yo no sé Quien es el querubín Yo no sé Lo que es No lo menciono Pero habla Déjeme equilibrarlo Recuerde que la palabra Diablo Es un adjetivo Un diablo griego Satán hebreo Que es lo mismo Entonces todo lo que se te opone Todo lo que te hace la guerra El problema es cuando nosotros Como creyentes En el antiguo ¿Cuántas veces aparece La palabra Satán? Aparece varias veces Pero con otro título Se le asignan por ejemplo A David Al ángel de Jehová Se le asigna A muchas personas En Job aparece uno También que es un ángel O sea lo que quiero es Y espérate Antes de que De que podamos nosotros Seguir en este pleito Porque esto fue pleito Yo gracias al señor No dije nada Solamente vine a ser maltratado Y crucificado Como siempre Lo que le quiero decir a usted Y un día Los hijos de Dios Fueron que adorar Entre los cuales También fue Satán Si Un ángel Un hijo de Dios Eso fue un rey Que fue Mi amor Yo quiero que usted entienda Que esa bendita historia Eso era una literatura Para hablarte claro Era una literatura No era real Cadia Que los judíos Lo tomaron para hacer No era real De un segundo Era una Eso no era una historia Ni siquiera judía Entonces No puedo dejar que tu reproduzca Que reproduzca una mentira Porque quiere como verdad Entonces la dieta no existe Bueno Yo no sé si existe Porque es que yo nunca le vi Nunca le he tirado fotos Ah pues tú nunca viste a Jesucristo Ni ha traído fotos No Yo creo en eso Mediante a la fe Ah pues yo creo A todo eso Mediante a la fe A mi no me juzgue A mi no me juzgue Cada uno crea Lo que tenga que creer Yo creo Yo creo Mediante a la fe Ah pues entonces Tenga información Mira Compra una taquilla Y platifica Para que el agua no te la dañe Porque te va a sentar Una nueva dimensión Del profeta León 7 Me gusta ese silencio Señores Oiganme mi gente Vamos a dejar que el rabino Nos da que este lío Dale Barón En la historia de Job Era una historia Acadia Job era acadio Ligado con sumerio Los judíos traen esa literatura Ah era una nueva antigua Una nueva antigua Oiga lo que pasa En la antigüedad Se usaban mitos Para expresar una verdad También Para expresar la verdad De que Dios Traía lo bueno Y traía lo malo Aunque Job Aunque Job Sea una historia No significa que no sea una realidad Ahí es que voy Por eso es que le digo Acuérdate que una parábola Es una alegoría Que presenta hechos Y varias verdades Importantes Puede hacer que sea un hecho Importante Una verdad importante Recuerda que también Que muchos enseñan Los animales no hablan Pero un escritor puede poner una burra Hablar Recuerda ¿Me entendiste? No, no, no Recuerda que Recuerda que tú tienes Hablan pero el escritor Sí, sí, sí Recuerda que tú tienes sentado aquí A una persona Que no está literalmente legalizado Como un humano pensante natural Porque de que tú me estás diciendo a mí Que son historias Voy a quemar la Biblia Porque es una mentira La voy a quemar desde hoy Si mi Biblia Usó mentiras Entonces Para querer hacer a ver como en verdad El Dios de la Biblia es un mentiroso La voy a quemar Pero La voy a quemar Señores La voy a quemar Si todo lo que era una mentira Para querer a mí Comenzar a la verdad Y supuestamente El Dios que yo sirvo Dice Que Él es el camino Que Él es la verdad Déjenme hacer ¿Dótrínenme? Déjenme hacer el juez ¿Me han doctrinado mal? ¿Para qué esto lo...? ¿Dótrínenme? ¿Dótrínenme? Señores Señores ¿Cómo explicarle esto vos, señores? ¿Dótrínenme que esto es mal? ¿Cómo explicarle esto vos Que la mente antigua Podía usar una historia mitizada Sí Algo Tomar elementos de un mito Para expresar una verdad O sea La Biblia Todo es verdad Nada es mentira en la Biblia Pero todo tiene su género Todo tiene su género literal La Biblia Tiene fábula ¿Tú no lo sabías? Todo La Biblia Nada de personas hablando mentira Sí Pero la Biblia no habla mentira Pero son verdades ¿Me entiendes? Una verdad Por ejemplo Hubo un tipo que le dijo a David Yo maté al rey Saúl Eso era una mentira de él La Biblia la registra Esa mentira Pero la Biblia no es una mentira Pero está diciendo No te queme la masa Oye ahora Oye ahora Eso es para apuntar Eso es para apuntar ley Eso está hincha eso Oye lo que le voy a decir Todo lo que tú dices es verdad Pero yo Si yo quiero decirte a ti Que hay verdades Con apariencia de mentira Tú me vas a decir Que yo te haya equivocado Y también te voy a decir Que hay verdades en la Biblia Que nada más aplicaban Para la gente Y no es para esta Ah pues entonces rompamos la Biblia Y comencemos a quitar cosas De la doctrina Que eran para los judíos Y no para los gentiles Lamentablemente No 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 nosotros como cristianos estamos cometiendo que queremos dividir, que son cosas para fulano, yo entiendo que todo tiene su enseñanza y su aporte espiritual este video hermano, esto no fue planeado no, nosotros no planeamos nada, nosotros cuando venimos aquí a soltar y ya ya, ya corten eso, señores me cansó, me cansó ya esperen la segunda parte me cansó, ya mira sal, suscríbase hermano suscríbase y ya veo la funeraria esto lo vamos a continuar después esto es porque el sol está receando vamos con otros temas tu red online se ha dedicado desde el año 2013 a levantar emisoras de radio y tv vía internet, hemos levantado y sostenido cientos de emisoras para iglesias, predicadores podcast, entre otros que actualmente se dedican a compartir el evangelio al mundo entero, a través de predicaciones estudios, reflexiones y más deseas tener tu propio canal de audio y tv comunícate con Alexis Hernández a través de whatsapp al 484-892-3174 y te ponemos al día con páginas web profesionales creamos tus propias aplicaciones de iphone y android y si necesitas alguna locución editación de video o trabajo de artes gráficas tu red online lo cubre todo escríbenos sin compromisos al 484-892-3174 esta compañía está en las manos de Dios tu red online punto com en las manos de Dios suerte sin Gracias por ver el video.